¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera el día de hoy, martes 14 de mayo del 2024, casi quincena y ya casi la mitad del año. Vamos a hablar de Square Enix porque en esta época es cuando más juntas de accionistas hay después de cada trimestre y Square Enix tiene un plan para reivindicarse y tratar de solventar la no ganancia, que ya hablamos de eso en algunos videos anteriormente la no ganancia de millones que le dejó el 2023 y para eso pues tiene cuatro puntos importantes. No vamos a discutir los cuatro, si gustan pueden verlo, lo voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayan a verlo pero sí algunos de ellos, dos principalmente, que es lo que nos tiene aquí. La primera es que al parecer Square Enix va a empezar a sacar todos sus juegos en la mayor cantidad de plataformas posibles al habernos las exclusivas. Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake, Rebirth, que salen en PC quizás. No, ya, déjense cosas, vamos a salir en todos los pinches lados que se pueda. Y eso, pues güey, es muy interesante para las personas que no tienen un PlayStation, por ejemplo pero ¿de qué estamos hablando con este tipo de declaraciones? Square Enix, ¿en qué lados vas a salir que te beneficie? ¿En Xbox? Güey, nadie compra un Xbox esperando jugar juegos de Square Enix. Nadie. ¿Cuánto te va a costar el port a Xbox? No sé, una cosa, ¿10 millones? ¿Necesitarías vender como medio millón de copias para poder recuperar ese dinero quizás? No se va a lograr, güey. Y sabemos que no se va a lograr, pero ahí va Square Enix. Sin embargo, que salga en Switch o en Attach, como quiera que se vaya a llamar la siguiente consola de Nintendo y en PlayStation podría hacer una diferencia, ¿no? Imagínense Final Fantasy VII Rebirth que hubiera podido correr en un Nintendo Switch. Obviamente no, pero quizás en un Attach sí pueda. O incluso, más arriesgado todavía, regresense a seguir publicando en Play 4, güey. No sé, o que salga día uno en PC. Los mismos de PlayStation han estado balanceando eso de sacar más rápido sus juegos exclusivos de Sony en la PC también. No esperarse un año, sino hacerlo más rápido. Square Enix está llegando básicamente a la misma conclusión y ser más selectivos con la clase de títulos a los que les va a dedicar una gran cantidad de presupuesto. Acuérdense que Final Fantasy VII Rebirth fue como que una decepción en cuanto a ventas. Quiere decir, no le fue mal, es un gran juego, pero no vendió lo que esperaban que vendiera. Querían que vendiera una ridiculez de copias. Porque, güey, Final Fantasy VII Remake lo hizo bastante bien, pero al parecer Rebirth no. Eso lo llevó a tomar medidas, incluido el hecho de esta onda hacerlo como que más abierto a otras plataformas. Y, güey, a ver cuánto tarda en sacar Final Fantasy VII Rebirth en PC, eh. Yo nomás digo que le deben de apurar un poquito. No sé qué tanto le haya dado PlayStation para poder utilizar esta onda exclusivamente, pero ya se acabó. Ya se acabó esa parte. Y la otra que es un poquito más triste, esperemos ver más títulos de Square Enix en más consolas, güey, porque también los pequeños, los que no son juegos HD como ellos lo llaman, también hay exclusivos. Estamos hablando de cosas como Dragon Quest Monster, que salió exclusivo para Nintendo Switch, pero ahí no se quejaron de las ventas. No se quejaron de las ventas principalmente porque no costó tantísimo el juego. Y aparte está en un ambiente en el que puede vender mucho, que es un Nintendo Switch. Otra de las cosas que hicieron fue la reorganización. Otro de los cuatro puntos estos que vienen ahí nombrados. Y es que, pues, ya empezaron a vender parte de su portafolio de este lado del charco. No tanto de Japón y Asia, sino de América y Europa. Y eso se lo vendieron en Berserk Group. ¿Se acuerdan? Cuando vendieron Crystal Dynamics, Tomb Raider y demás. Bueno, pues también están empezando a hacer una optimización de costos, como ellos lo llaman, con las oficinas americanas y europeas. Y también están tratando de fortalecer las funciones del desarrollo en Londres. Y eso está en Europa, según yo. No sé cómo considera Londres Square Enix. No, es su propio continente esa madre. Pero bueno, Europa y América van a empezar a optimizar costos. Lo que significa despidos, gente. Va a haber recortes en esas dos partes. Y neta, digan lo que digan. Square Enix es de las compañías que más apoya el mercado latinoamericano. Bueno, güey, ha hecho muchas cosas muy chidas aquí en Latinoamérica. Y está muy cabrón que vayan a reducir costos. Ahí me dio un poquito de miedito, güey. Porque, dude, lo están haciendo bastante bien. Y ahora salen con estas cosas. Es como, ay, güey. Ojalá sigue el apoyo, la verdad. Ojalá sigue el apoyo. Y que más que despidos, sean reacomodos. Pero, pues, ya veremos, la neta. Ya veremos. Pues, pronto, poco a poco nos vamos a ir enterando de más cosas. Y ojalá sea para bien. Porque, sí. En Square Enix nos conviene a todos que salga en la mayor cantidad posible de lados. Y que todos estén disfrutando del Final Fantasy XVII, güey. El Final Fantasy Remake tercera parte, güey. Y, no sé, relanzamientos de Rebirth y Remake en otras consolas, güey. También estaría muy chingón, ¿no? Imagínense Nintendo Touch. Ahora sí con los tres, ¿no? Rebirth, Remake y Reborn. No sé cómo le vayan a poner a la tercera parte. Pero, en fin. Ahí para todos. Vamos, Square Enix. Reparte. Deja de aceptar exclusividades. Y vamos a disfrutar entre todos de los juegos que ellos lanzan. Me despido. Nos vemos en el día de mañana con más noticias de videojuegos. Hoy en la noche, en stream, empezamos serie. Vamos a empezar la serie de Tunic. Porque ya se acabó Persona 5 Strikers. Gracias a todos los que nos acompañaron el fin de semana en el stream largo el sábado. Gracias a todos los que vieron lo mejor y lo peor de Zelda Tears of the Kingdom el domingo en su aniversario. Y dénse una vuelta también por lo mejor y lo peor de Endless Ocean Luminous de Nintendo Switch que se estrenó ayer lunes. Tres días seguidos de contenido muy grande. Así que gracias a todos por echarle un vistazo a este canal y estar tan al pendiente de él. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por haberse suscribido y comentado. Diviértanse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!